Leo recién, la policía encontró el cuerpo de Valentina Cancela, el adolescente de 17 años que había desaparecido el martes en Punta del Este. El exnovio de la misma edad fue quien confesó el crimen y terminó señalando dónde estaba el cuerpo de la joven. Las cámaras captaron a Valentina por última vez bajando con su exnovio en la bajada 7 de la playa Brava. Luego registraron que el joven salió de la playa, pero solo, sin la compañía del adolescente. La familia de Valentina, y esto es uno de los datos más impactantes, había denunciado tres veces al adolescente por violencia y pesaba sobre él una orden de restricción. Si bien habían terminado la relación en febrero, se seguían viendo a escondidas, hacía un mes. Eso fue lo que dijo ayer al respecto la mamá de Valentina, Liliana Sarmoria. Sí, había anuncias previas. ¿Por qué no lo denunciaban? Porque era una persona violenta. Lamentablemente, ellos empezaban una relación como toda chica adolescente, con todas sus ganas de conocer a alguien que en su determinado momento nos pasa. Una chica venía de un buen hogar con muchos valores, y bueno, de confiar también en el otro. En primera instancia, él se demuestra como una persona galante a través de repente, no tanto palabras porque siempre fue muy hermético, pero sí con detalles, detalles de un alfajor o algo, más allá del regalo, siempre el detalle, hasta que después fue pasando el tiempo y eso fue cambiando, y se tornó una relación violenta. Muchas veces también respeto las leyes, pero también soy como toda ciudadana, tengo voz y voto, y lamentablemente en estos casos, que justamente era una parejita que no venía bien, no verdad, tiene que haber restricción. Inclusive en un momento, yo cuando hablé con su papá que me comunicó, que tengo los mensajes, yo le dije, yo voy a denunciar a tu hijo, esto no puede pasar, no es algo sano para ambos, y también le di la opción de que él hiciera lo mismo, de lo cual en su momento no lo hizo, pero la verdad es así. Estas declaraciones eran antes de que apareciera el cuerpo, de hecho en las mismas declaraciones, la mamá de Valentina decía que todavía tenía esperanzas, o que tenía muchas esperanzas de que Valentina apareciera. Luego de que la policía encontró el cuerpo, el fiscal a cargo del caso Jorge Vaz, dijo que pedirá la imputación del autor del crimen, una vez que estén reunidos todos los elementos de la investigación. Puedo confirmar que acabamos de encontrar el cuerpo del adolescente desaparecida. Y bueno, ya desde hace unas horas comenzó, digamos, se activó desde el punto de vista de fiscalía la investigación, se pidió la detención de un adolescente, ya comenzamos a tomar medidas de investigación, y bueno, por ahora es lo que les puedo decir. ¿Qué es lo que viene ahora, doctor? Ahora viene, bueno, continuar, vamos a tomar declaraciones, continuar con la investigación, y bueno, una vez que tengamos reunidos los elementos, eventualmente solicitar la formalización del adolescente. ¿Qué datos le aportaron a los familiares en esa conversación previa a estos minutos con la prensa? Nos comentaron un poco el enojo con el sistema, con la situación, y bueno, los escuchamos y les explicamos o meramente también cómo va a continuar esto desde el punto de vista del proceso penal que se inicia. ¿Falló el sistema? ¿Cómo se continúa ahora en esto, doctor? No lo sé si falló el sistema, eso no lo puedo terminar, ahora vamos a investigar qué fue lo que sucedió, qué situaciones existieron anteriormente, y tratar de determinar el hecho en concreto, qué fue lo que pasó, y bueno, nosotros como fiscalía solicitaremos la formalización, medidas cautelares, y después la acusación. Fue en la arena, en una duna, el cuerpo estaba enterrado. ¿Cerca donde estaba la mochila? ¿Muy lejos de la mochila? Bastante cerca. Además de la mochila, ¿qué más se pudo encontrar? ¿El teléfono celular? Se encontró el celular, sí, también. Bueno, y para actualizar la información sobre este femicidio y conocer más detalles sobre cómo viene evolucionando el caso, vamos a recibir ahora a Celso Cuadro, él está allí en Maldonado, en Punta del Este, te damos la bienvenida, Celso. Buen día, ¿qué tal? Saludos para todos, como ustedes bien lo mencionaban, la verdad, no es el mejor día para poder hablar de esta situación, más cuando quizás uno como padre observa todo esto y vive muy de cerca, como lo vivimos los periodistas, los policías, todos quienes estábamos allí, desde las horas previas hasta el desenlace final. Pero bueno, hoy ya es el otro día, ahora hay que seguir esta situación para ver cómo finaliza, y esto tiene que ver con que este adolescente de 17 años permaneció anoche en una dependencia del INAU, custodiado por la policía aquí en Maldonado, va a ser trasladado en las próximas horas, a las 10 y media tiene que estar en Fiscalía de San Carlos, allí lo espera el fiscal Jorge Vaz, y a las 13.30 está prevista una audiencia de formalización, esto en primera instancia, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, ¿verdad?, en relación a todo esto. Después va a haber algún otro detalle, por supuesto, allí en la audiencia que va a haber primero con el fiscal y después en la audiencia de formalización se va a pedir, o por lo menos el fiscal va a ir por la figura del femicidio, ¿verdad? Celso, ¿qué has podido saber a propósito de los antecedentes que tenía el caso, o que algo de eso ya comentaba la madre? Una relación que no hace tanto tiempo, o sea, no era de muchos años, sino que alrededor de un año y algo atrás, que en principio, como lo decía la madre, por allí comenzó siendo básicamente bastante normal, incluso de mucha galantería, decía la madre, así fuera de micrófonos ayer en la tarde, por ejemplo, él le llevaba algunos regalos como alfajores, se la iba a esperar a la salida del liceo, no iban al mismo liceo, ella concurría al liceo de Punta del Este y él a un colegio privado, y bueno, de esa manera se fue ganando un poco la confianza de la menor, ¿verdad?, de la jovencita. Pero en realidad después todo fue cambiando, hubo una situación allí de celos, hubo algunos intercambios, incluso se hablaba de hasta denuncias cruzadas también, ¿no? O sea que ya en los últimos tiempos la situación era bastante grave en cuanto al tema de la violencia. La madre habla de una relación tóxica, de que él era muy violento. Los amigos de ella dicen que, por ejemplo, en una situación se peleó con otro joven a la salida del colegio, y hasta incluso lo dejó en una situación bastante compleja, es decir, le propinó una paliza, claramente, a otro jovencito, todo vinculado un poco a sus reacciones y demás, y que lo determinan como una persona muy violenta, ¿verdad?, y que ejercía esa violencia no solamente física, sino que psicológica, en forma constante en los últimos tiempos, contra Valentín. El punto, por supuesto, más llamativo con todo esto tiene que ver justamente con esos antecedentes de violencia, y cuál fue la respuesta que terminó dando el sistema en relación a esas denuncias. ¿Se ha podido avanzar algo de eso a propósito de, bueno, qué era lo que había pasado, por qué no estaban funcionando, o por lo menos no se habían efectivizado las medidas de restricción que habían sido dispuestas? Es muy buena tu pregunta, y es desde ayer que nos enteramos de esta situación y de lo previo de lo que pasaba en esa relación, que todos queremos saber lo mismo. Pero la respuesta es, claro, no, yo no, yo, a ver, la respuesta es, es decir, en su momento se tomó esa determinación. ¿Qué quiere decir en su momento? Que las personas que estaban de turno, estaban en ese momento, determinaron eso. ¿Se entiende? O sea, así funciona el sistema. No hay un responsable, por lo menos visible, que digamos, fue, por lo menos eso no se conoce hasta el momento, un juez, un fiscal que haya determinado, bueno, esa restricción, y que en definitiva no haya tomado otras medidas, que era lo que pedía la madre, y lo que había ido a pedir la madre a la comisaría, allí, de violencia doméstica. No hay, no aparece, no hay una respuesta clara. La madre, el padre de la joven fallecida, ayer, justamente cuando le daban la noticia, ¿verdad?, de que había, le confirmaban que había aparecido el cuerpo de Valentina, fue lo primero que le recriminaron al jefe de policía, al fiscal, pero ni el jefe de policía estaba en el momento de las denuncias, ni el fiscal tampoco era el fiscal que estaba a cargo de todas estas denuncias. O sea, que tampoco hubo una respuesta clara, contundente. Con lo cual, esto, bueno, es un poco lo que se espera, ¿verdad? Una respuesta clara, contundente, de por qué no se llegó a hacer otra cosa, ¿verdad? O sea, otro percibimiento. Claro, acá pesa la figura de los menores. Son los menores, no es lo mismo que en el caso de los mayores. Yo, por lo menos, no tengo información sobre que menores estén circulando con tobilleras o demás. Era algo de lo que se hablaba ayer allí en el entorno. Eso, la... Y, bueno, lo que hay es eso, ¿verdad? La producción del programa ha consultado a una especialista en el tema y lo que le dicen es que, en principio, no hay un impedimento para que menores puedan tener tobillera. Claro, bueno, yo desconozco... Exactamente, bueno, es una muy buena respuesta porque es algo de lo que se desconoce. Yo, la verdad, no he visto menores con tobilleras, pero quizás los hay, ¿verdad? Y era un poco lo que ayer se pedía. Una medida de mayor restricción de una alarma, que existiera un sistema de alarma, ¿verdad? Que pudiera determinar de que, en definitiva, él se estaba acercando a ellas. Pero recordemos otra situación también. Ese encuentro de ellos fue pactado entre ellos mismos, ¿no? Es decir, está eso también, que la relación continuaba. Celso, ¿qué se sabe? De hecho, ella sale a las 12, sale del liceo, ya fue de 7 a 12, le envía un mensaje a la profesora de inglés, que allí salta la primera alarma cuando ella no llega a la clase de inglés, de que, bueno, no iba a ir. Y la madre le llama la atención eso, de que, bueno, pero si no fue a inglés, a donde fue, a la profesora de inglés dijo que se sentía mal, porque ella ya tenía previsto, evidentemente, encontrarse con él. Esa es la línea que tienen los investigadores, ¿no? Celso, te quería consultar, ¿qué se sabe sobre la familia del chico, los padres de este menor, que en última instancia también son los adultos responsables? Familia conocida, de Punta del Este, no más que eso. ¿No han aparecido en la tarde ayer ni tampoco hoy? No, no, no. No, 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 no. Sabemos que quien lo ha acompañado en todo momento es el padre. De hecho, él, después que sucede lo que aconteció, se va a la casa e intercambia unos chats con... Porque inmediatamente las amigas empezaron a... Al primero que fueron a preguntarle fue a él. No aparece Valentina por ningún lado. ¿Dónde está? Está contigo. Decinos que está contigo. No, no. Yo estuve con ella, todo por chat, ¿verdad? Por intercambio de WhatsApp. Estuve con ella, pero quedó en la playa. Entonces, bueno, ahí es donde él aporta el primer dato. Y digo, ¿en qué lugar? En tal lado. Y ahí los investigadores van a través de las cámaras y observan cómo entran los dos y sale él solo a las dos horas, ¿verdad? Él sale, se va a la casa, duerme una siesta y estaba con su padre cuando la policía le va a tocar la puerta en primera instancia. Porque lo llevan, él estuvo en el lugar, dijo que nada, que la había dejado ahí, que habían estado así, conversando y no más que eso, ¿verdad? El joven estaba... Y bueno, después se termina quebrando, ¿verdad? Al otro día, es decir, ayer. ¿El homicida, el asesino confeso estaba en tratamiento psiquiátrico? Yo no lo tengo confirmado eso, Leonardo. No. Muy bien, Celso, te damos las gracias por estos minutos y vamos a estar atentos a cómo evoluciona todo el caso. Que pasen muy bien. Saludos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.